¿Qué tal, Cardenales? ¿Puede ser suya? Sigue y comenta, arroba a DirecTVSportB con nuestras etiquetas Joldel Fanático y Béisbol en DirecTV, hoy cuando estamos celebrando la Copa DirecTV Interacción, Carlitos, que nos ha hecho, por supuesto, esperar de los fanáticos Somos los mejores fanáticos de todo el béisbol Arriba el Cardenales, Béisbol en DirecTV Desde Margarita, de corazón con Magallanes, arriba equipo, lo dice Carlos Apoyando al equipo campeón, Cardenales, desde Ujano, arriba Lara, lo dice Rafael Santana Béisbol en DirecTV Arriba mis Cardenales, la camiseta se viene para mi casa, saludo Desde Katia, allá en Caracas, lo dice Alfredo Esteban dice, saludos desde Tucupita, del Tabacuro, disfrutando del buen béisbol en DirecTV Los fanáticos interactuando, participando Si hay alguien de Caracas que gane, me la llevo para allá para entregársela allá a Caracas Con nosotros Rodolfo Carrano, vicepresidente comercialización de DirecTV Aquí comienza Jorge Martínez, el quinto inning todavía no ha permitido imparables Phil Pinto, Ronnie Cedeño y Robinson Chirinos en este quinto por el Magallanes Lara arriba, cuatro carreras por cero Mira Rodolfo, ¿y por qué Freddy está tan emocionado con el Jordan Derby? Porque vienen cosas sabrosas que estamos haciendo para el Jordan Derby Y además sabemos que, nada, todo lo que es redes sociales y eventos Y eventos que vamos a tener en el campo Y bueno, como DirecTV siempre lo ha hecho, ¿no? En cada uno de estos eventos y cada uno de estos momentos En el cual podemos tener presencia de marca, ¿no? El Honrón Derby presentado por Pepsi Y al día siguiente en el Parque Universitario El Honrón Derby será en Puerto La Cruz Y en Caracas será el Juego de las Celebridades Presentado por Martín Polar Elevado a lo profundo del jardín izquierdo Hacia atrás el jardinero, hacia atrás Lecos, lecos, lecos ¡Eeeeh! ¡Gorbita! Cuadrangular para José Luis Pinto Es un Honrón Maltín Polar 65 años compartiendo contigo cada Honrón El primer inatrapable del Magallanes es este Honrón Que conecta a Pinto y el encuentro ahora cuatro carreras por una Bueno, primera hita el Magallanes El picheo se quedó colgado allí Y sabía Martínez que esa bola estaba bien conectada Y Magallanes entonces marca su primera carrera Pinto ha comenzado flojo con el Magallanes Pero es un bateador más que probado en esta liga García lo ha dejado bateando de quinto Y aquí ya tiene su primer Honrón de la campaña Y que más tenemos Rodolfo para el 2017 Bueno, te cuento que la Copa Confederaciones Que vamos a tenerla en cobertura HD Igual vamos a seguir con las eliminatorias de la Eurocopa Y bueno, el Clásico Mundial de Béisbol Vamos a tener la cobertura del Clásico Mundial Dios quiera que allí la vinotinto de gol Nos dé las alegrías que tantos esperamos Como lo hizo ayer la vinotinto de fútbol Bueno, la disposición de los peloteros Y la manera en que hablan Y el hecho de que unos cuantos de ellos Vengan a jugar acá en Venezuela Indica que vamos con todo Que hay compromiso exactamente Que hay compromiso Y allí estará una vez más Direct TV Sports En el Clásico anterior Estuvimos hasta San Francisco Con todo Y que Venezuela lamentablemente se quedó en San Juan Direct TV Sports Estuvo hasta el último out Del Clásico Mundial de Béisbol Y este año entra Colombia, ¿no? En el Clásico Mundial, ¿no? Entró en el cuadro Colombia, sí El cerro de los dos extraños Ya le cuento para Cedeño Dejando caer el bate Conecta este flycito Elevado en pau por la parte derecha Esos swing que está haciendo Ronnie Cedeño Indican lo incómodo que está este lanzador Jorge Martínez Un ficheo colgado Humil Pinto es un bateador de fuerza Le pegaron el cuadrangular Pero enseguida ha regresado lo suyo Y tienen 0 y 2 a Ronnie Cedeño Además se ha visto incómodo hasta ahora allí En el home plate Además regresaremos con la Liga Profesional de Baloncesto Que ha crecido de la mano de Direct TV Desde que Direct TV tomó a la Liga Profesional de Baloncesto Año a año tenemos 70, 80 transmisiones Desde el primer día hasta el último de la final Y yo estoy convencido de que el crecimiento de la Liga Ha ido de la mano de las transmisiones de Direct TV Sports Se emponchó tirándole Cedeño Entrega de esta manera el primer outlaw Dejaron frío con aires acondicionados Canet, Canet Innovación para la vida Con un out pase limpio Mendrá Robinson Chirinos a tomar turno Tendremos entonces Rodolfo El derbi de honrones de Puerto La Cruz El juego de las celebridades Más el juego de las estrellas Los tres Los tres vamos a transmitirlo otra vez De nuestra pantalla Así es Dos de Caracas Y uno En Puerto La Cruz En Puerto La Cruz 28 y 29 Y me decías que la preventa estuvo bastante buena Mira, de verdad que La asistencia al evento De verdad agradecerle a los anunciantes Y a las agencias que estuvieron allí presentes Por la asistencia Le hicimos ahí en el centro cultural de Chacao Llenamos toda la sala Y además tuvimos que abrir la parte de arriba De la sala, el balcón superior Para que asistieran Y bueno Direct TV siendo responsable Los dejo con este batazo Chirinos Conecta este elevado al jardín derecho Comodamente captura a Rabelo para el segundo avión Si, le comentaba que bueno Que si En efecto Direct TV ha sido responsable Con todos los anunciantes Ustedes en las transmisiones Nombrándolos Y haciendo énfasis en En su producto Y de verdad que Que nos ha ido muy bien Nos ha ido muy bien Lo que hemos ofrecido Lo hemos cumplido Y yo creo que Lo más importante Es que hemos sido respetuosos Con cada uno de ellos Y con cada una de las marcas Y los productos Que se interesan En formar parte De 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 Direct TV Bien Con dos avos Bases limpias Ahora es Jesús Sucre Quien toma turno Mundial sub 20 femenino También Que inicia el domingo También lo tendremos A través de la pantalla De Direct TV Con esa emoción Por supuesto Desde este mismo domingo Y la eliminatoria Y las eliminatorias De la Euro También serán por Direct TV Sports En correo europeo La eliminatoria Del mundial de Rusia La cuenta en 0-2 Para Sucre Seguimos subiendo En cuanto a la tendencia Estamos en el sexto lugar Ya Y aquí es que terminemos El partido Estamos Estamos en el tope Así es Se nos pica esto Rodolfo Que hay unos cuantos Detrás de la camiseta Y la gorra También Y pendiente De lo que es El béisbol profesional Venezolano Que día a día Lleva a sus hogares Direct TV Sports Tenemos en principio 70 juegos De la ronda eliminatoria Digo en principio Porque la última semana Todavía no está pautada Y será de acuerdo A donde estén Los juegos más importantes Y después la cobertura total Por supuesto De los playoff Y de la gran final Al igual que la serie Del Caribe Lo importante Es que tenemos Los 70 de Direct TV Pero igual tenemos El resto A través de La transmisión De Direct TV A través de la plataforma De Direct TV Puedes ver todos Los partidos de la liga Si El resto de los canales Que transmiten El béisbol profesional Lo pueden ver A través de Nuestra señal Direct TV Entonces A través de Aquellos que son Suscriptores nuestros Pueden ver Todos los partidos Del béisbol profesional Y por supuesto Los 70 Nuestros que Transmitimos Con muchísimo entusiasmo Y además Seguiremos con Las grandes ligas Ya tenemos Tiempo Siendo el canal De las grandes ligas En Venezuela El 6-8-2 Más de 300 juegos Transmitimos por ahí Con problemas Recupera rápido Vargas Con creta Helao Por la vida El 4-3 La pizarra Pepsi nos dice Que la parte alta Del quinto inning Ganá cardenales 4 por 1 Pepsi vive ahora De la pizarra La pizarra Ev roster El 5 de